Y a mí una vez me acuerdo y lo miro a los dos EBER que están ahí y en esas dos figuras, a los que mucho trabajaron durante años y años como comisiones, CTI pide un aplauso porque la verdad que en aquel momento en aquel momento me quisieron hacer firmar para llevar adelante el CTI yo dije una cosa y no es político el tema es real cuando la señora directora y el director anterior se empieza a hablar del CTI yo dije, el día que el gobierno nacional de turno lleve la iniciativa adelante la intendencia va a ser un puntal fundamental y ahí va a estar para apoyar e impulsar el CTI del hospital de la ciudad de Mercedes soy lo chelie y así lo hicimos justamente el día que un gobierno vino y dijo queremos que haya CTI para el hospital de Mercedes por eso que cortito realmente felicitar a los que hicieron posible a los funcionarios que le ponen todos los días el hombre a algo fundamental que es la salud de la gente que es mucho que es muy sensible y que realmente no se hace fácil que hoy se ve un anhelo ya cumplido con la inauguración de este centro de terapia intensiva que se trae una mejora totalmente en la asistencial de gran magnitud con un fuerte impacto social agradezco al doctor Leonardo Cipriani por el apoyo constante a esta unidad ejecutora agradezco a todos los funcionarios de ACE que hicieron posible hoy esta inauguración y en especial a nuestros funcionarios que apoyaron y trabajaron para que hoy sea un día inolvidable viendo nuestro hospital brillar y avanzar para poder brindarle a los usuarios siempre una mejor atención en salud pública llegó el día de inaugurar este CTI que me acuerdo que a principio de cuando empezábamos la gestión en el gobierno en el piso 11 en la torre nos reuníamos con la comisión Pro-CTI del hospital algo que ya lo teníamos un poco ya lo teníamos en la cabeza con el doctor Marcelo Sosa que veníamos planificando mucho tiempo como que uno de los grandes déficits que teníamos era como había que mejorar como hay que descentralizar la salud sobre todo en lo que es el tercer nivel las cosas más complicadas estaban en los planes además porque es un hospital estratégico hasta por donde está ubicado y bueno y ahí empezamos a trabajar hicimos esa reunión estaba Álvaro Delgado y salió adelante y salió adelante en ese momento desgraciadamente tuvimos que afrontar lo que fue la pandemia a nivel de todo el país tuvimos que salir a hacer camas de CTI a duplicar camas de CTI para poder afrontar aquí en este hospital me acuerdo que generamos una unidad respiratoria aguda lo cual permitió salvar muchísimas vidas y demostró como los funcionarios en conjunto todos aquí de Mercedes estaban capacitados para poder llevar adelante un centro de terapia intensiva o sea que lo habíamos puesto a prueba y bueno y ahí empezamos a trabajar como todos siempre algún problemita aparecía me acuerdo que el piso tuvimos que catearlo no sé qué cantidad de veces porque estaba flojo y ahí agradecer muchísimo a toda la gente del departamento de arquitectura que trabajó que permitió llevar esta obra adelante y bueno y salió y hoy tenemos y hoy tenemos nuestro CTI aquí en el hospital de Mercedes con un grupo técnico como lo repetí hoy de primer nivel y un CTI hecho totalmente a nuevo con equipamiento nuevo de última generación que no envidia nada al mejor CTI que podemos tener en la capital nosotros tenemos que pensar que cuando un paciente requiere internarse en un centro de CTI tenemos el prestador privado acá que mucho le agradecemos siempre por el apoyo constante que tiene con el hospital pero muchísimos de ellos tenían que ser trasladados hacia Montevideo tres horas y media arriba de una ambulancia para un paciente que requiere una terapia intensiva si será importante este plan de descentralización que estamos realizando a nivel del país de llevar nuestros hospitales a hospitales de mejor porte instalando centros de terapia intensiva y por y por qué y es lo que siempre tenemos que ver y siempre lo repetimos porque esta esto esta descentralización permite que mucha mejor gente se recupere antes y que queden menos secuelas y lo más importante que salvan vidas y salvan vidas de vecinos salvan vidas de nuestros usuarios y también de cualquier persona que que lo esté necesitando aquí hicimos una una inversión muy grande nosotros en este hospital para poder tener este CTI incorporamos 72 funcionarios nuevos 72 funcionarios plenos del área asistencial el hospital se ve beneficiado en esto no sólo en lo que es el CTI sino que el resto ¿por qué? porque para poder mantener un CTI el hospital tiene que estar acorde es por eso que agregamos cardiólogo neumólogo se agregó anestesista se agregó cirujano se agregó funcionarios para laboratorio funcionarios para hemoterapia fueron 72 funcionarios nuevos y tenemos un grupo nuevo de funcionarios que son 7 médicos intensivistas con funciones de alta dedicación que todos accedieron por concurso que van a llevar adelante el CTI si no me equivoco 16 enfermeros 7 licenciados en enfermería fisioterapeuta una cantidad enorme de auxiliares de servicio o sea que el hospital se ve muy beneficiado y a nosotros lo que más nos gusta cuando instalamos un CTI es que el hospital resuelve mejor el hospital hoy en día el hospital Soylochele puede realizar cirugías de mayor porte o sea cirugías que antes las teníamos que estar trasladando la podemos estar resolviendo aquí si un paciente llega politraumatizado grave a la puerta de emergencia son médicos intensivistas también que van a bajar a apoyar y el paciente en ese mismo momento puede tener la atención lo cual va a repercutir muchísimo en lo que es la salud Hace muchos años recorrí el hospital y caminé con con la dirección con los funcionarios algún usuario que me llamaba atrás de una columna y me decía hace falta aquello hace falta lo otro y entre los reclamos que había uno era el CTI y por qué quiero decir esto porque el otro día lo conversaba en una reunión con alcaldes porque los gobiernos no son iluminados ni un presidente ni un ministro ni un presidente de hace es un iluminado es alguien que escucha que lo primero que tiene que hacer es escuchar después de escuchar tiene que comprender que ya ahí es un poquito más complicado después el paso más importante que después de comprender es querer querer me parece que la parte más importante de cualquier proceso que es sentir afecto sentir algo emocional por lo que una comunidad está reclamando y después y anteriormente estos reclamos de vecinos por lo general se organizan y se organizan a veces lamentablemente por muchos años por eso hoy creo que el aplauso más importante fue para la gente que estuvo atrás de esto juntando voluntades tratando de conversar y como decía Guillermo después tiene que venir alguien que diga bueno estos son los recursos que tiene el Estado esto es lo que a mí me pidieron cuando yo ofrecía conducir mi país y después otra cosa que es muy difícil en la vida tratar de ser justo yo soy padre de tres hijos y a veces cuando tengo que decidir entre tres hijos se me complica imagínense cuando uno tiene a veces recursos limitados y tiene que decidir entre mucha gente que realmente es justo lo que reclama y después en determinadas áreas de gobierno tener la persona o el equipo indicado yo a mí me quedan 471 días de gobierno de precio 470 y uno empieza a hacer una evaluación de los equipos y yo básicamente esto no le cuenten a nadie que no salga de acá yo los evalúo entre los que les llevo un problema y me devuelven otro problema y entre los que siempre tienen una solución a un problema y yo le digo que en esta tarea que es difícil cuando uno se encuentra con equipos o con gente que siempre le busca la vuelta y le busca la solución se hace mucho más simple y Leonardo Cipriani ha sido un gran solucionador de problemas conjuntamente con su equipo que le agrego le agrego otra cosa el servidor público tiene que sentirse feliz de ser servidor público esto no se puede hacer con pesar no se puede hacer de mal humor no se puede hacer con las quejas porque problemas son los que tiene la gente a nosotros nos pusieron para nos nombraron para tener buena energía para ponerle el pecho a las balas para hacer las cosas con lo mejor que tengamos y eso yo he encontrado en todo el equipo de ACE a lo largo y ancho del país y recién cuando Leonardo hablaba del personal de la salud yo decía mira muchos oficios y muchas profesiones son vocacionales muchos pero yo creo que hay dos y disculpen el resto que deben ser los más vocacionales que es la docencia y la salud porque uno tiene que querer mucho esos dos oficios para dedicarse hace pocos días nos tocó inaugurar el hospital del cerro para que lleguen una idea porque siempre la descentralización la tomamos como que de Montevideo de la zona metropolitana es una cosa y la descentralización es afuera en realidad la descentralización es más micro a veces en en el en Montevideo hacía muchos muchos años había una veterana el otro día que del año 51 se acuerda de la primer piedra fundamental el hospital casi que lo podríamos haber hecho con piedras fundamentales porque estaba lleno y decía yo pensé que esto nunca iba a llegar que me iba a morir antes de verlo y por qué se hizo porque primó la razón corregime si me equivoco 270.000 usuarios potenciales decime el número si no me equivoco bueno le saqué me quedé sin largo 150.000 me pasan mal los documentos algunos vamos a criticar el 38% de los usuarios de Ace de Montevideo están al oeste y qué tenían que hacer cuando necesitaban algo mayor que una atención a policlínica se tenían que ir al centro de Montevideo tomarse un auto agarrar la moto o a veces el ómnibus y qué hizo la descentralización de Ace en Montevideo no llevemos el hospital donde se necesita y la verdad que fue un hito impresionante fue un hito muy lindo ayer veía la foto de la primera cirugía en el hospital del Cerro ahora de esa misma importancia es inaugurar una policlínica en Cuchilla del Perdido zona que conozco muy bien hace muchísimos años o en Quiebrayugo en Tahuarembó o una urgencia en La Capuera llegando a Maldonado o la ambulancia en Villa Constitución en Salto y podría seguir porque es cierto que hoy las inauguraciones de Ace porque muchas he visto mucho agradecimiento reconocimiento pero pocas veces y es lógico como en temas de la salud porque hay más viejos que el agujero del mate si no hay salud el resto no importa y lo que reclamaba o decía Leonardo de que la salud es un sistema o sea el CTI tiene que tener una ambulancia tiene que tener gente que responda rápido y tiene que tener lo más importante que es agregarle a las paredes agregarle al material de última generación agregarle a la tecnología recursos humanos capacitados y comprometidos y por eso cuando vamos empezando a cerrar una gestión de gobierno con todo lo que todavía falta por inaugurar vemos que se ha tratado de mejorar lo que Cipriani dice con razón la mutualista más importante y más grande del país que la mutualista de Ace que la mutualista del Estado y por ende la mutualista de todos ustedes por eso estoy contento de estar acá estoy contento de que años después de haber visitado el hospital y con reclamos justos se haya tomado esta decisión yo siempre digo lo mismo capaz que estoy dando medio viejo y reiterativo pero pero no por reiterativo deja de tener importancia a veces hay un mal concepto que lo que es del Estado no es de nadie creo que no hay ninguna cosa en el país como de todos como lo del Estado lo del Estado es de todos porque es mucho más que de los que lo usan porque mucha gente que paga impuestos seguramente no pase por la puerta del hospital y si es de todo es de cada uno entonces ahora empieza la parte más más importante que es cuidarlo que esté lindo que esté limpio está comprobado los que son médicos saben que la calidad de atención en el humor en la onda positiva que le ponga la gente se cura antes está comprobado o sea el gobierno hizo lo que tenía que hacer escuchó un reclamo de muchos años la verdad que ahora lo más importante como siempre pasa esta inauguración son los recursos humanos son todos y cada uno de ustedes que lo hacen de corazón que lo hacen con profesionalismo y de ustedes depende de que esto funcione como muchos soñadores lo hicieron a lo largo de los años y hoy cumplimos con ese compromiso muchas gracias